¿Sabías qué? La patada de un avestruz es extremadamente poderosa y capaz de matar a grandes depredadores como leones y hienas, y es capaz de volver puré a un hombre en segundos. También hay que recordar que las aves descienden directamente de los dinosaurios. El mejor consejo que puedo darte es, no te pares frente a uno. Patalean hacia adelante usando los músculos de las piernas, capaces de impulsarlos a una velocidad de crucero de 40 millas por hora, y la mantienen durante horas y una velocidad máxima de poco más de 50. Todo ese poder impulsa sus pies, que tienen una punta endurecida de hasta 4 pulgadas de largo, directas hacia su objetivo.